Los últimos 15 toros Ha lidiado A 14 Batazo profundo Del Chapis Valencia Por todo Jardín Izquierdo La pelota está Del otro Lado de la barda Cuadrangular solitario de Carlos Valencia Y se acercan los toros Segunda embestida De los bureles El ex diablo hace daño Se quedó alto en su picheo Marco Antonio Duarte Y la pizarra se coloca 5 carreras por 2 En la campaña regular Valencia conectó 21 cuadrangulares E impulsó 69 carreras Es un hombre con mucho poder Incluso con Tijuana cuando jugaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!